Venga, vamos. Venga, vamos. ¡Qué mala esta! Comunidad emulator, a esta bajada le pongo un 8. Tiene pasos muy guapos, muy técnicos, pero ahí hay unos zig-zag muy cerrados. Los cuales le quitan todo el flow a la bajada, pero la catalogamos con un 8. Bueno, esta es la bajada del TC3, ¿no? No me acuerdo si era el TC3, TC2... TC3. La vamos a poner. La bajada en sí está muy guapa. Ya digo, le pongo un 8 porque hay ahí unas zetas muy cerradas, el cual le quita mucha importancia a la bajada, porque el enduro tiene que llevar algo de flow, ¿no? ¿O qué? Un poco. ¿Tú cómo la catalogas? A mí me gusta. ¿Pero de un 5 al 10? Pues un 8 también. Un 8, ¿no? Vale, pues un 8. O sea que si queréis venir a bajarla, ya digo que está alta, que hay que subir. Estoy pensando en subir al DH y lo que la hagáis. Bueno, porque ahora el DH ha subido un huevo. O enseñamos el coche, cómo cargamos. Vale. Desbloqueando. . Por el combo, quedó. ? Esto no paró, para ir para abajo. . . Bueno, pues yo como día en Dureíto voy de paseo, ¿por qué? Porque la rueda antes pierde aire, y no voy seguro. Me cago en la puta, eso me lo ha pasado, ¿sabes por qué? Por no mirar, 5 metros por delante. Bueno. 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 Como ya en Dureíto, esta os aconsejo que la hagáis, nada más porque ahora os toca subir un huevo. Bueno. Bueno. Gracias por ver el video.